Admirar la belleza de nuestro planeta siempre será un placer que tendremos a disposición de nuestras manos, al menos en la mayoría de ocasiones, pero cuando se trata de otro mundo, el gozo es todavía más grande, y nos hace sentir tan lejos, y tan cerca de todo lo que abunda en nuestro gigantesco universo. En esta ocasión, la razón de nuestro asombro se debe a un cráter cubierto de hielo que se encuentra en Marte. Las fotografías que aquí te mostramos son una composición de las imágenes captadas por la cámara de alta resolución de Mars Express, cuya misión es la primera con la que la Agencia Espacial Europea incursiona en otro planeta. De acuerdo a ABC, el hielo del cráter Corolep se mantiene siempre constante debido a un fenómeno denominado trampa de frío, que precisamente hace que las partes más bajas del cráter atrapen el frío, produciendo que el aire que se encuentra ahí se enfríe y descienda, formando una capa de aire frío sobre el hielo, misma que funciona como una especie de protector que lo mantiene vivo. Como ya mencionamos, el cráter lleva su nombre en honor a Serguéi Corolep, pero, ¿quién es él? Resulta que este ingeniero y diseñador de cohetes es considerado como el padre de la tecnología espacial soviética. Además, estuvo involucrado en importantes misiones como el programa Sputnik, el cual puso los primeros satélites artificiales en órbita en 1957, llevó al primer humano al espacio, y llevó a cabo las primeras misiones a la Luna. ¡Gracias!